Ser Podcast Inicio regular Ya Pero es que no hemos ni recogido los resultados No La gente ha hecho ¡Ay, ay, ay, ay! Y nosotros Venga, venga Falso inicio Esta es la metodología del programa, ¿no? Sí Y alguien ha decidido que el resultado oficial era falso inicio Tú, ¿no? No Eres ese alguien Que no, que no ¿Qué lo ha decidido? Ramón Coño, Ramón dice que ya va Que ya va O sea, toda indicación era Ramón ha cogido mucho peso en este programa Claro, claro Bueno No, no me refiero a tu cuerpo Ya, ya Que es maravilloso No normativo, pero maravilloso Oye, normativo Lo de ¿Eh? Es un hombre malo ¡Era un hombre malo! Esto lo estabas diciendo tú como para ti Para calentar Ah Sí Para calentar ¿Tú calentas con chiquito o qué? Joder, a mí chiquito Madre mía Ya, ya A mí me arreglo en la tarde Igual estoy yo enfadado en casa, por lo que sea Sí Y me digo ¡No puedo! Y ya estoy mejor Es como una oración, ¿no? Sí Joder, sanadora, ¿eh? Sí, sí, totalmente Sanadora Bueno, pues estamos en Barcelona, que lo sepas Sí Joder, gracias Sí que me subestimas, ¿no? Crees que no sé ni dónde estoy, ¿no? Bueno, pues podría ser, ¿eh? Porque anoche estábamos los dos Parezco gilipollas, pero tanto Hombre No, 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 no Lo digo de cara al oyente, ¿no? Sí Pero anoche estábamos en Madrid Sí Era un plato de televisión Y tú estabas vestido de Zetangana Sí O sea, que tan mal no voy, ¿eh? Sí, sí, sí Gente que cree que me cortaron el pelo Porque las compañeras de maquillaje de tu programa Que son la hostia Sí, sí, son la hostia Sí, sí Me pusieron una peluca Que tú no sabes la cantidad de... ¿Una peluca? ¿La no peluca? Una calva Ah, pero una calva Una calva es una no peluca, ¿eh? Claro, pero es como un sándwich de pelo O sea, hay pelo, luego calva Y luego pelo Un gato muerto encima Sí, sí, sí Y tú sabes los tirones que me tuvieron que meter Para domar toda esta... Sí, sí Toda esta locura Yo... Para domarla La magia de tu melena Yo entré al camerino donde te estaban maquillando Y vi que estabas un poco enfurrullado, ¿no? Porque llevabas ya como dos horas y media o tres con la calva Bueno, me enfurullo un poco Pero no enfadado, ¿eh? No, no, no Simplemente yo me quedo callado y me dejo hacer Sí, pero estabas como mosqueado porque se te pegaban las orejas a la calva, ¿no? Sí Ahí por ahí no pasaste, ¿no? Bueno, yo qué sé Porque... Esto es una intimidad de... Cosas técnicas Cosas técnicas Se ve que le quedó a una de ellas, a Lore Le quedó un poro Que ella lo veía, pero era imposible que lo viera nadie más En el mundo De la calva falsa Que se veía como un poro minúsculo Y entonces ella dijo Pues sí, le pego la oreja Con pegamento Pegamento de piel Pegamento Sí, sí, bueno Pues entonces me elimino el poro Ya Pero yo, claro, cuando me pegó las orejas dije Es que se están ganando a ti en las orejas de soplillo Claro O sea, están matando personajes Ya, ya Y entonces dijo Ahí es cuando llegué yo Tienes razón, tienes razón Yo llegué y estaba yo diciendo ¿Por qué me las pegáis? ¿Por qué me las pegáis? Y luego en el gag hice Me pegué las orejas Porque claro, el pegamento ese como que Claro Pide, todo el rato pide Pide pegar Queda un remanente ahí, ¿no? Queda un remanente Y entonces yo me las pegué Y me las despegué Como homenaje a ellas Claro, claro Muy bien Eso es intimidad Esa tontería Te lo digo porque tampoco vamos tan mal Oye, la cantidad de laca que me echan Para el pelo Que es laca de vieja ¿Sabes? Con todo el respeto Hay una marca de laca Que es como de vieja Ya sabéis cuál, Diego Que el bote es como marrón Como dorado No quiero decir la marca Para que no se ofendan Porque es muy buena laca al parecer O sea, es muy buena Pero de vieja O sea, como no de vieja Pero como que a mí me lleva Me lleva al mundo De señora mayor Sí Y Es que tú tienes el pelo Un poco de señora mayor también Pero me echan una cantidad Que te juro Que como acerque alguien Un mechero Se atardo 0,0003 segundos En arder todo Con la puta cabeza ¡Pam! Como un misto Como paja, ¿no? Como un misto Sí, ¡fum! Ya, ya, ya Prende, ¿no? Prende Y todavía tengo pegamento por aquí Si quieres Un pegotito Que no te has lavado Me he lavado, me he lavado Me he lavado Pero no muy fuerte No muy fuerte Va Muy fuerte porque lo primero es Bueno, digo todo esto Porque tampoco está tan equivocado De que no sabemos muy bien Dónde estamos Y hace unas horas Estábamos viviendo eso Pero bueno, estamos en Radio Barcelona En Radio Barcelona En el Estudio Toreschi En el Estudio Toreschi Y vamos a empezar El programa El programa Pasa La cadena SER presenta Nadie sabe nada Un programa a priori de humor Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero ¡Gracias! Vale, 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 vale Bueno Pues Pollo en mano Pollo en mano Estoy llevando como a ritmo Mira Ya sabes que hay verdaderos Virtuosos del pollo de goma Sí Hacen virguerías Sí, sí James Rhodes creo que toca el piano Y el pollo de goma Y el pollo de goma Con el pie que le sobra Le sobra un pie ¿Tiene tres? Tiene tres ¡Qué cabrón! ¿Tú no has visto Bohemian Rhapsody Toca un pollo de goma? Pero Bohemian Rhapsody Y la película No, no, no La canción De Queen Sí, sí, sí Acojonante Acojonante Bueno, oye Tenemos por delante Casi una hora de programa No hay guión Como siempre Esto es simbolización pura Solo tengo aquí Una palabra anotada Que es Tú, récdotas Sí Esto significa que las hay Sí, queremos Mandadas por los oyentes del programa De acuerdo Yo tengo Muy breve Tres errores que he cometido En anteriores programas Bueno, breve, breve No te pongas brevedad Porque no tenemos nada más Pero es breve Es breve Porque hay poco contenido Uno es Dije que Ana de Armas Era española Y es cubana Vale, ya Lo siento, Ana de Armas Vale Si lo dije es por amor Porque querría que fuera española Porque era buenísima ¿Quieres que te... Ahora que dices cubana Eh... Vale, vale, es que he pensado Joder, no vaya Ha quedado esto ¿Quieres que te hable De una exageración A todas luces Ofensiva Cuando un elogio Se convierte En... ¿Te ofende? Sí, igual Me pasó anoche Cuando los andaluces Te llaman hijo de puta Que lo hacen Para... Para... Pero bueno Hay algo ahí cariñoso ¿No? Pero viví una cosa muy curiosa Estaba en el aeropuerto De Madrid Oye, pero... Pero... ¿Y lo que yo venía diciendo? ¿Te ha muerto esto? Me cojo a Cuba Ah, vale, vale Me cojo a Cuba, amigo Vale, vale Me estoy cogiendo a Cuba Vale Entonces, y voy a comprarme Un bocadillo de jamón Que es como la religión para mí ¿Eso cuándo? Anoche, anoche Anoche, anoche Anoche Un bocadillo de jamón Todo ha pasado en las últimas horas Muy bien Llego allí y digo Un bocadillo de jamón, por favor Dice, ¿no quiere usted El extra de bellota Máxima premium? ¿Cómo me va a meter bellotas En el jamón? Hijo de puta Digo, no, no Quiero este Porque sabes que los camareros Siempre están entrenados Para ofrecerte algo superior Sí Por si tú no te has dado cuenta Sí, sí Que naturalmente es más caro Claro Sí, sí Y que ya no Digo, no, ya me va bien Un bocadillo que es pequeñito Que vale 9,30 A mí ya me va bien Sí El de premium bellota Máxim cerdo deluxe Eso que vale 48 euros Es que es de un cerdo que habla Sí, sí Este cerdo escribió sonetos Claro Mientras le cortaba la pata Estaba allí Y digo, no, no Ya me va Ah, bueno, caballero Como quiera Y entonces había un compañero suyo Allí limpiando Los cristales Del chiringuito este De jamones Y le dice ¿Tú no sabes quién es? Al otro Y el otro mirándome Yo con la mascarilla Como si es un tío Que no aprecia el buen jamón Eso es lo que es Claro, claro, claro ¿Tú no sabes quién es? Y dice el otro Sí, sí, que lo sé Que igual no sabía ni quién era Dice, sí, sí, que lo sé Sí Mientras me cobraba Dice, este señor Dice Estoy exagerando un poco el acento Sí, además haciéndolo mal también O sea, no ¿Tú no sabes quién es? Dice ¿Tú no sabes quién es este señor? Atención, que va a la exageración, ¿eh? Dice Está Chaplin y luego está él ¿Pero qué se refería? ¿A muerto? ¿Qué quería decir muerto? No, está Chaplin y luego está él ¿Cómo sería de ofensivo? Que a todos A ver A todos nos gusta que hablen bien de nosotros Sí, pero también Pero no hace falta que sacas por la radio o la tele Creo que a vosotros también, ¿no? Todo el mundo quiere que le quieran Sí, claro Pero claro Hay un momento en que se pasa una barrera Sí Y te ofende Y es guasa casi Y yo le digo, hombre Sí Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor Chaplin y usted Digo, hombre, está exagerando Yo soy cómico No lo hago mal Llevo 30 años Pero, hombre, Chaplin Casi, casi, casi Y me dice como argumento Chaplin hubiera cogido de las bellotas Chaplin comía bellotas No, no, no Chaplin Era cómico de bellotas Me dio un argumento Que ya me cerró la boca Dice Y eso que yo me echo dos fotos con José Mota ¿Dónde está José Mota en esa escala? No, digo Ah, vale, vale Esto lo cambia todo Entonces ya si se echo dos fotos Como callándome la boquita ¿Te puse el dedo en los labios? No había confianza Llevaba un guante lleno de grasa De jamón Vale, vale, vale No creo que eran las condiciones Sí, sí Digo, vale, vale Digo, pero bueno Exagera No señor, no señor Y yo, claro Ya sabes cómo soy Yo soy periodista Pero periodista vivencial No periodista profesional Tú eres tontísimo, hombre No, hombre, no Me gusta siempre saber más Dice Yo hace 12 años que llegué a este país Digo, ah, muy bien ¿Y de dónde es usted? Digo, de Cuba Joder, lo podrías haber deducido, ¿no? Pues no, no Hace 12 años que llegué a este país Mi amigo, mi hermano No, no, no Porque te tenía menos acento ya En fin, cuando un elogio Se convierte en exageración Y te ofende un poquito Estabas con tus disculpas, perdona ¿Qué tal estaba el bocadillo, por cierto? Pues un poco seco ¿Ves? Claro, claro Si es que lo barato sale caro No, porque yo soy catalán Y me gusta el pan con tumacate Sí Y entonces esto es una cosa Que mira que por conocida No ha acabado de arraigar Ya Y todas estas empresas De bocatas de jamón Consideran que la pureza es Pan Loncha de jamón Rí Un poquito de aceite Pero muy poco, ¿eh? Sí Y pan Bueno Y claro, entonces el esófago Va haciendo unas contracciones Claro, claro Como una boa, ¿no? Como una boa Como una boa Como una boa Como una boa Ni siquiera hago de beber Digo No, no quiero Necesito Yo por mí no quisiera Pero ¿cómo meto eso dentro? Bueno, bueno Tú no sabes quién es ese, yo Bueno, bueno, bueno Bueno, venga La segunda La segunda disculpa Es que Dije Al parecer Que el actor Americano Del que sale en The Morning Show Del que hablábamos Era Billy Kudrup Y se ve que no Se ve que es Billy Kudrup Ah, coño Desde aquí Colega, cámbiate el nombre Porque es Te llama Kudrup todo el mundo Porque Kudrup ¿Kudrup? ¿Cómo te vas a llamar Kudrup? ¿Y tú cómo lo llamaste? Kudrup A ver ¿Me estás diciendo que alguien se ha ofendido por eso? No, qué va, qué va No se ha ofendido Incluso leía a alguien Que lo comentaba en tono jocoso Mira, también le llama Kudrup Como nosotros Como debería ser ¿Sabes? A ver, a ver Pero fue un Un tuit que vi Ah, vale, vale, vale Nadie más se ha dado cuenta de esto Vale, vale, vale Es que sí Entonces desde aquí Llamamiento a Billy Kudrup Si pudiéramos hablar con él Sí A mí me encantaría hablar con él Sí, seguro que sí Si producción puede llamarlo Mira, hay un programa en España Para comentarle que se cambie el nombre Sí Es un tío no muy conocido Como mainstream Actores Que tengamos en la cabeza Es muy bueno Es muy bueno Pero el nombre Ahí falla Bueno Y luego la tercera cosa es que He visto un tuit de Miaphone ¿Sabes que empezamos con...? Está allí, está allí Estamos hablando de Miaphone 11 El presidente de NICE Sí Miaphone 14 ya, ¿no? Sí, van por el 14 ya Pero él se quedó en el 11, ¿eh? Él lleva un anticuado ¿El 13 lo hicieron o se lo saltaron? No lo sé El 13, ¿no? No lo sé Bueno, mira, ¿hicieron el iPhone 13? No lo sé Vale, pues vale Otro que le importa una mierda su nombre Ya Pues... Ha puesto un tuit ¿Sabes que la semana pasada estuvimos bromeando con lo de juntar palabras? ¿Esto es una sección de tecnología, a lo mejor, redes sociales? No, no, para nada Sí, sí No, 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 no Joder, que no me... Ah, bueno, pues que... Me preocupo por la radio, por que sea radiofónico Ha intentado contraer palabras Explicamos a los oyentes lo que es lo de la contracción de palabras, ¿vale? Ah, sí, sí Para ahorrar tiempo hemos decidido que algunas cosas vamos a contraer palabras Por ejemplo, vamos a publicidad, pues vamos a ciudad Sí Vamos a ciudad y tú ya, vamos a ciudad Sí Entonces van más rápido, te caben 3, 4 programas en el tiempo de uno Pero déjame... Ya sé por dónde vas Ya sé por dónde vas Bueno, pues él ha puesto un tuit Diciendo, ya ha acabado Sí Ya ha acabado Y abajo ha tenido que explicar, obviamente, porque no se entendía Ya es casi sábado Yo lo que digo es Ya Si en tu contracción Sí Das un significado distinto al que quieres dar Ya Eso es una regla que nace aquí Claro, claro, claro La contracción no funciona Si tú dices, ya ha acabado, ¿qué piensa la gente? Pues que ya se ha acabado, coño No es que se parece mucho No, 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 no Entonces está mal hecho, ¿verdad? No, no No funciona No funciona Nona Sí, sí, sí Bueno Pero, oye, a ver Igual me equivoqué yo Nona Nona Nona, ¿sabes que en Murcia es el pene? No La Nona Ah, ¿sí? Creo que sí Bueno, pues Más o menos lo mismo para mí Vale Nona 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 Música de videoclip de los ochenta Música de videoclip de los ochenta ¿Eh? ¿Por qué? Aquí te ves Sí Mía, Juan, presidente Estás con el micrófono Por alusiones ¿Algo que decir? ¿Me oyes desde aquí? Sí, tanto Hostia, qué oído Tienes oído de perro, ¿no? No, pues tienes una gran voz No, pero Vale, vale, vale Yo no te oiría a ti No, era una broma ¿Algo que decir? No Intenta que las bromas lo parezcan también ¿Ya ha acabado? ¿De qué? Pues que tienes razón, Berto Tienes razón, ¿verdad? Sí Si yo es por ayudarte Sí, sí, sí Es por hacerte mejor Toda la razón Ya está Y hace dos semanas que se emitió ¿Y que pusiste el tuit? No Recto Vale, pues ya está Vale, vale Venga Yo creía que no se había emitido El que no se había emitido Es el programa donde a mí me coge una pasión de risa Sí, también, también Una pasión de risa La semana pasada Una pasión de risa Bueno, a ver una cosa Es una traducción Una pasión de risa Es una traducción del catalán Que no sé si se entiende del resto de España Y en el mundo Es verdad, sí Una pasión de riura es cuando te ríen muchísimo Sí, sí Un descojones, ¿no? Un descojones Ya, ya, ya Vale, es que Yo estoy diciendo No se ha emitido Porque hoy es jueves Qué mal hemos empezado Hoy es viernes Bueno, vamos a empezar el programa Intentamos empezar el programa, si os parece No, yo tengo que salir de este chaco Hoy es viernes Todavía no se ha emitido Tú estás diciendo Yo se ha emitido Como pensando que estás en este programa Habría que dar contenido, ¿eh? Yo creo que habría que dar contenido Y cuando se emita el programa Puedes decir, claro, hombre Pero no se ha emitido También tienes razón Ah, coño No se ha emitido hoy O sea A mí me da igual A mí me da igual Se emitirá Es más, rizando el rizo El tuit que dice Que dice Berto Es de esta mañana Vale De esta mañana Y rizando más el rizo Esto que está pasando aquí ¿Hablamos de tiempo real o de tiempo...? No Ahora os va a petar la cabeza Esto que estamos viviendo aquí Sí No se ha emitido Bueno, ¿qué tal? El presente no se ha emitido No se está emitiendo ahora No ¿Sí? No ¿Y si ha caído un meteorito? ¿Qué va a caer el meteorito, hombre? ¿Y si cae un meteorito esta noche? Por favor, que sea cuando estemos durmiendo Vale Entonces ya no se emitirá Vale, pues tú hablas Si quieres hacemos hoy Tú hablas desde el viernes Y yo hablo desde el día en que se emita esto Vale Entonces tú dices Esto no se ha emitido Vale Dilo No, esto no se ha emitido Esto se está emitiendo ahora Córtalo Antes de emitirlo Que lo editen ¿Y por qué? Para que gane yo ¿Vale? 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 Oye, mira Yo los saltos temporales Me tiene la cabeza lo callar ¿Por qué no te ponen los pruebas en directo? Me duele la cabeza Ya, ya Todo esto no Pero mira, no tendríamos todo este material Vale Oye, vamos a escuchar alguna turrectota Vamos allá Que luego nos liamos y se nos olvida A ver qué dice la gente Venga Buenos días, Berto Buenos días, Andreu Hola, ¿qué tal? Soy Nacho de Rubí Bueno, os envío esta turrectota Porque el otro día una chica En una turrectota Donde explicaba Que un conocido suyo Había atracado sin querer Sí Sí, sí Y como yo también he sido atracador sin querer Pues os enviaba esta historia Para ver si Berto esta vez La pillaba la primera Atracador involuntario Claro El tontito Bueno, resulta que yo Bueno, tenía 16 años No tenía demasiada buena pinta Ya Y bueno Tenía que poner gasolina Y en aquella época Creo que el mínimo Eran pues unas 300 pelas Una cosa así Bueno, yo debía tener 200 Me faltaban 100 Y había un chico ahí en la gasolinera También estaba poniendo gasolina a su moto Y pues bueno Me acerqué Y le pedí 100 pelas Bueno, el chico Me dio la cartera Yo cogí 100 pelas Le devolví la cartera Yo puse gasolina y me fui Claro, no fui consciente De que se había sentido atracado Hasta que llegué a casa Y expliqué que Me habían faltado 100 pelas Y le había pedido 100 pelas A un chico Y el chico me había dado la cartera La cartera Es cuando me dicen entender Que la había atracado Porque en ningún caso Cuando a ti te piden dinero Das la cartera entera Lo normal es que Sacas algo de dinero Y lo das El importe exacto No sueles entregar La cartera Para que el otro se sirva A su antojo Pero ¿Cómo se la pediste? Así que sí Que cuando llegué a casa Se lo expliqué Me dicen entender Que a lo mejor Había sido un poco agresivo Cuando recapacité En la actitud del chico Pues sí Creo que aquella vez Atraqué sin querer Pero he de decir En mi defensa Que solo le cogí Las 100 pelas Que le había pedido Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Sí, pero ¿Cómo lo pidió? Bueno, claro Tenía muy mala pinta Y dijo Dame 100 pelas Dame 100 pelas Dame 100 pesetas No, me ha gritado Pero vaya atracador Tan No, un atracador Muy preciso Quiero atracarte Pero solo esta cantidad Sí, sí, sí Entras en el banco Con una escopeta recortada Pa, metes los tiros Y dices Deme 25 euros Con 73 Y no llame a la policía Solo necesito eso Oye, ¿por qué dice No llamar a la policía En los atracamientos? En los atracos Si siempre hay un botoncito Y lo aprietan siempre Ya, ya debería saberlo ¿No? El atracador Que no han visto las películas Claro, nada más entrar Tiene que decir ¡Botoncito! ¿Dónde está el botoncito? Botoncito Pérez Siempre lo aprietan Siempre aprietan el botón Y luego le sorprende ¡Biu, biu, biu, biu! La policía ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? Mi madre ha llamado ¿Cómo no puede ocurrir? Y el otro atracador Me han hablado de un botoncito ¡¿Qué botoncito?! No me vengas con tecnología Y luego abre la caja fuerte Y dice No se puede Es retardada Es retardada Claro Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha petado algo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ha petado algo Siempre peta algo con esto No nos preocupen Es normal, es normal Es normal, sí Un día pega un pedo Que nos despeinó a todos ¿Cómo está la sed, eh? Pero bien, bien, bien No pasa nada Luego no afecta Bueno Vale, pues Oye, me ha gustado mucho La torreta Sí, a mí también El atracador involuntario Vamos a por la urna Que está un poquito dejada De la mano de Dios ¡Oh! Hay un paquetito Hay un paquete muy grande Que pone carta certificada Mira, mira Viene de Málaga Mira qué curra Y además Delante Al revés ¿Cómo que al revés? A ver, ¿qué pasa? Le he ido a abrir Y todo el mundo ¡Al revés, al revés! Porque tienes ahí delante esto Es que... Por detrás Por detrás Por detrás hay Hay una postal muy grande No por detrás Por delante Pues para mí El delante era esto Sí, claro Ah, bueno, es verdad Sí Hola, Berto Al Andreu Acabo de inventar La postal con regalo Esto no se había hecho jamás Pero ya sabéis El nadie Y no ando como siempre Postalo, postalo Dentro de la... Postado Dentro de la postal ¿Has tomado nota mía? ¿Cómo se hace? Bueno Dentro de la postal Van dos regalos Uno para Berto Y otro para Andreu Para Berto El primer libro De la historia de la humanidad Que incluye el words Como punto importante Casi vital de la trama Y para Andreu El único instrumento musical Biodegradable que existe Espero que os guste Un abrazo desde Málaga ¿Has visto? A él un libro Y a mí un juguete Oye, para dar... Es como nos tienen etiquetados Para darle ritmo Ve leyendo una pregunta Y así el programa no para No, me da la gana No, me da la gana No quiero ni que... Yo mientras abro No, no, no Soy como los niños Abre el juguete Abre el juguete No, que cuesta, que cuesta Para que no pare el programa Bueno, pues nada Pues toco la bocina Mientras tanto No, sigue, sigue No puedo leer Da contenido, da contenido Que no quiero leer nada yo Hostia, Andreu ¿Qué? Pues lo leo con desgana, va Ay, 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 mira, mira Vale, el libro es... Nos ha colado promos Libro suyo, creo Claro Se llama Lo que se esconde En las paredes Vale Bueno Humedad Humedad Y luego... Haberlo llamado humedad Y luego Lollipops Melody Pops Ah Vale, Melody Pops Que es caramelo y... Lollipops, Lollipops Melody Pops Que son unos caramelos Que llevan silbatito, ¿no? Sí, lleva el silbatito Ay, qué bien Mira, Azorlai desde Twitter dice Un samurai gordo es un sumorai ¿Lo puedo chupar? Sí, hombre Vale Pero intenta tocar música Eso es Vale Hostia, esto lo tenían que llamar los árbitros de fútbol, ¿no? Se llama... Los árbitros que siempre son... Tienen una actitud de... Por favor, no... El árbitro que... Falta... ¿Sabes que tiene... Tiene un émbolo para... Involuntaria, vale Pues involuntaria Pues no es falta Tiene un émbolo en la parte inferior Para que... No, no tiene Sí Oh, sí Hostia Tiene un émbolo Hombre Concierto de émbolo? Va, concierto de émbolo Concierto de émbolo en Radio 3 Espérate, que hacemos una... Radio 3 No, Radio 3 no En Radio Clásica Radio Clásica Venga, vamos Tienes música para Radio Clásica, Ramón Tienes que buscar por R o por C Résica Los conciertos de Radio Clásica Hoy... Buenos días Sabes que tiene una voz así los de Radio Clásica, ¿no? Sí, sí, sí Buenos días Nos trasladamos al Auditorio de Viena Donde la orquesta Residente Residence Va a interpretar el concierto Para émbolo y lollipop De... ¿Quién quieres? Acaba tú Acabo yo, vale Eh... ¿Checos qué? No, Checos, que no haría esto No, no ¿Quién haría esto? De... Bach De Bach De Bach No, Bach, no Bach 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 El concierto para lollipop Y... Y émbolo de... Johann Sebastian Bach Esta partitura fue... Interpretada por primera vez En... En Viena mismo 1747 Viena, Viena, Viena mismo Por Johannes Handflagen Y su hija Juana Johns Flagen Mientras se preparan los músicos Demos algún dato de contexto Escuchamos cómo afinan los instrumentos Siempre afinan En el siglo XVIII La pieza fue arreglada Por el arreglista finés Miklos Kloflaklin Que introdujo los timbales Pero bueno, compañero En este caso... Mientras templan sus instrumentos En este caso no va a haber timbales, compañero Sí, sí que va a haber No, porque estoy viendo yo el escenario desde aquí Y no hay timbales Y que va a haber timbales Y que va a haber... Ah, sí, sí, ahora efectivamente Ahora entra el timbalista El timbalista Ricardo Ramos Es un español Residente en Viena Que está probando los timbales Mientras los demás están... Este concierto junto con el de Año Nuevo Y ahora entra Ahora entra el director de la orquesta Ricardo Ricardo de la Cierva Ah, vale El inventor del autogiro Porque el otro no ha podido venir Ricardo de la Cierva Tiene ya 220 años Tiene más años que la puerta del auditorio Se preparan... Saluda a los músicos Buenas tardes Buenas tardes Como siempre dice Ricardo Murmullos entre el público A mi modo de ver La preparación de la pieza Es más interesante que la propia pieza Siempre se dijo Siempre se dijo ¿Qué se dijo? Que en esta pieza Era muy importante Nosotros estamos preparados ya La orquesta ya reclama su... Siempre se dijo Que era muy importante Que los instrumentos estuvieran Templados Guardemos silencio Parece que van a comenzar Este es el raspe del director Los timbales entran cuando entran Coge la batuta Se aproxima el gran final Esto es Nadie Sabe Nada Coge la maleta Me subo al taxi Voy a Barajas Me subo al avión Subo la maleta En el avión Me siento Me pongo Me pongo cinturón Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Mira si hay petacetas Sí hay petacetas Pero bueno Pero bueno De otra... Uf ¿De cuándo es esto? ¿De qué programa era? A ver Mira Alejandro ¿Quién tiene el valor de decir El programa donde salió esto? Imposible Sí yo lo sé ¿Eh? ¿Hace cuatro? ¿Hace tres? No pero... No me acuerdo Bueno hay que probarlas Para acabar Para acabar si quieres Hacemos un concierto ¿De petacetas con Lollipop? Te propongo Concierto a capela Con petacetas Petando en la boca Cantamos una canción a capela Sí Una que podemos escoger El público Si quiere puede decirle A los payasitos Que canción quiere que cantemos Vale Y la vamos a cantar Mientras petacetas Cantan en mi boca ¿Qué os parece? Estoy creando Estoy creando Muy bien Muchas gracias Berto Pues mira Alejandro Vaquera desde Córdoba Dice hola Digo hola ¿Cómo sabe...? Perdón ¿Cómo? Te has equivocado ¿No me ha ido el acento En otro sitio? Hola Hola He dicho hola Joder ¿Cómo sabe una pastilla Dónde me duele? ¿Y si me duelen dos partes del cuerpo? Y solo quiero que deje de dolerme una Porque eres idiota Añado yo Gracias por resolver nuestras dudas Ya A Dios le gusta esto Acaba ¿Ah sí? Sí, sí, sí A Dios le gusta esto La pastilla no sabe dónde te duele La primera frase Es tu cuerpo Es tu cuerpo el que sabe dónde le duele Escúchame La primera frase podría haber sido adjudicada a José María Aznar ¿Cuál? La primera Díela La primera otra vez Hola No, no Hola también ¿Cómo sabe una pastilla dónde me duele? ¿Cómo sabe una pastilla dónde me duele? Como cuando dijo aquello ¿Me gusta decir cuántas copas de vino me puede vivir? Que Aznar más raro hago, ¿no? Sí Bueno Ya me entiendes ¿Cómo sabe una pastilla dónde me duele? Sí, sí Liberal también para la ingesta de América América Claro que sí El liberalismo va a llegar Pero oye No va a mal tirar el tema Siempre es un acto de fe Tomarte una pastilla Y pensar que eso irá Y activará el centro de dolor Donde está la movida ¿Pero es que tú crees que tu cuerpo es un tragabolas? ¿Crees que tu cuerpo es un pinball? No Tu cuerpo Es tu cuerpo el que sabe Dónde Tu cuerpo distribuye Entra la pastilla y tu cuerpo dice pastillas Por aquí ¿Sabes? Claro Pues pues dice pastilla Venga, principio activo ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde me duele? Aquí ¡Pum! Es tu cuerpo Tiene un control Claro, coño Un control de entrada ¿Sabrá tu cuerpo dónde está el dolor? Bueno, no, menos digo que no Pero, joder, no deja de ser flipante, ¿no? Bueno, no, a mí no me parece tan flipante A mí un poquito sí A mí parece más flipante que el cuerpo, por ejemplo, sepa por dónde sale el orín Y que siempre saca por el mismo sitio Claro Porque mira que hay cosas en el cuerpo No habrá caminos Hombre, yo lo agradezco, ¿eh? Ya, pero imagínate un día Que haya una regularidad Dice Que esté escenando Y dice, oye, tengo ganas de ir al lavabo Bueno, aguanto un poco Y de repente por las orejas No No Pues es Claro Qué fantasía, ¿eh? Pero entiéndeme que eso no te flipa En cambio de la pastilla Uy, qué misterio, qué misterio Ya, ya Sí, 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 es verdad Pues ya está Venga, otra cosa Venga, va Dice Irene Eva Ahora, cuando veo personas muy cerca de otras en películas o series Sí Sufro porque no llevan mascarilla ¿Ahora? Y pone entre comillas No están respetando la distancia de seguridad ¿A quién más le ocurre esto? A mí ahora ya no A mí ahora ya no Y digo, qué burros son Ya Humphrey Le decía Humphrey Porque yo hablaba con la tele Humphrey Humphrey ¿No te das cuenta que estabas en pandemia? Claro, y él ¿sabes por qué no te contestaba? ¿Por qué? Porque el personaje se llama Rick, no Humphrey Va, claro Si hubieran dicho Rick Se habría girado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero como decía Humphrey Él, ah, no, yo estoy actuando A mí no me cuente No sé de quién me hablas Claro Yo solo podía ver westerns Ya Durante westerns Porque eso era al aire libre, ¿no? Westerns Westerns ¿Vale? Esto es mensaje para lo que decís western Westerns ¿Vale? Westerns No llene, ¿eh? No, westerns no Arturo González Campos Que te he pillado Que yo escucho tus postcards Y dices westerns Ah, sí, ¿eh? Sí, que lo dices Lo mismo que digo que es un melómano Y que me ha enviado este disco que es muy bueno Dices westerns Vale, vale ¿Vale? ¿Y por qué veías westerns en pandemia? ¿Porque eran al aire libre? Porque todo al aire libre Llanuras Monument Valley Pilla un caballo y me voy Y decía Hostia, qué bonito esto Sí Allí no puede haber pandemia, ¿no? No la vi en los westerns No vi ninguno con pandemia No No he visto un caballo con mascarilla Vi tifus Vi gente que le arrancaba la cabellera Vi gente escupiendo en una escupidera Todo lo que quieras Pero mascarilla Ninguna Correcto, correcto Ronzales para caballos, sí Pero Sí, sí, sí Vale Vale, vale, vale Vamos a seguir Venga Yo creo que es momento también Para hablar con nuestro público cárnico de aquí Si alguien quiere decir algo Este es el momento Mira, está por ahí Oli Hay gente que a veces viene preparada Dice Yo les traigo una cosa Nuestro compañero Oli de público Oli Oli, estoy hablando contigo Oli eres tú, ¿eh? Vale ¿Cómo estás? Muy tranquilo, ¿eh? Estoy bien Gracias ¿Qué tal está el público de hoy? Porque vamos a desvelar una cosa Podríamos hacerlo, ¿no, Oli? Sí Que es que él y yo Después de tantos años Trabajar juntos en la tele y en la radio Después de los primeros minutos de programa Sobre todo en televisión Nos miramos Y con solo una mirada Ya me etiqueta El nivel participativo del público Con solo una mirada ¿No? Tenemos como un código Que cuando acabas monólogo Te vas a mesa Te miro, me miras Si no nos miramos No pasa nada Perdona Si nos miramos Oli, perdona Que es que estaba creando Podría ser No escuchas cuando creas, ¿no? Sí Bueno, vale Vale Podría ser con solo una mirada De Marta Sánchez O Olé, Olé No sé quién era La canción que cantemos Con petacetas en la boca Hombre, por supuesto Vale Pero antes la escucharíamos La refrescaríamos un poquito Y eso Bueno, buen público Y no es mejor Y no es mejor Sin sabérsela No, espérate Porque Berto ha val su bola O sea, tú y yo Podemos estar hablando Y él no escucha Adelante, Berto ¿No sería mejor cantarla Sin sabérsela? Vale Venga Más fallo asegurado Venga Adelante Perdonad Ya no hablo más No, no, tranquilo Si queréis me voy Nada, voy a pasar el micro A una persona cárnica Que hay por aquí Que me la ha pedido ¿Eres tú? Que quiera hablar, ¿eh? Tampoco les obliguemos, ¿eh? Hola Hola Hola, ¿qué tal? Te haría regalos ¿Cómo te llamas? Max 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 Vale Mejor Max que Min Sí ¿Cómo? Ambos nombres aparecen por todos lados Máximum, mínimo Ah, vale, vale, vale En las lavadoras En los microondas Sí, perdona, no siempre el nivel está altísimo Oli, perdona, ¿podrías hacer de receptor de regalos? Así Muchas gracias ¿Quieren explicación? Un poco A ver, adelante, adelante No, 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 por favor Por favor Mira, receptor de regalos tiene muy mala contracción Trae regalos y un montón de multas ¿Qué es receptor de regalos? Tiene muy mala contracción receptor de regalos Gracias Porque podría ser recelos Sí O podría ser regalos Con lo cual Claro, receptor de regalos, sí Oye, ¿me lo parece a mí o es un paquete de Amazon, no? No, es solo el contenedor Ah, vale, vale, vale ¿Has reciclado esto? Sí Ah, muy bien, eso está muy bien Muy bien, muy bien Los sobres son, para verte, como le gustaron los pre-flanqueados ¡Oh, oh, oh! ¿Sobres pre-flanqueados? Sí ¿Sobres pre-flanqueados? Sí Sin nada de esto ¡Oh, oh! ¡Oh! El futuro de correos Hay muchas casualidades Porque trabajo en cordeos ¿Pero qué? Sí ¿Trabajas en correos? Casualmente me está sustituyendo otro chico de correos Que vino aquí y habló de correos de Castelldefels y tal Casualmente me está sustituyendo ¿Qué me dices? Me encanta O sea, correos ha colonizado este programa Sí Saludos a la oficina de Uzias Márquez de aquí al lado Saludos a la oficina Me flipa correos Sí Oye, aquello que había una espuma húmeda Sí Que aquello era Aquello te contagiaba, vamos En algunas oficinas, sobre todo en las ciudades aún existe Perdonad, pero esto es un especial correos Sí, sí, sí Por supuesto Quiere una música... Ad hoc Ad hoc ¿No? Un ser postal El título lo podría ser Correos pero primero a Maos No, el título lo pongo yo Correos pero qué? Pero primero a Maos Pero primero a Maos No, 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 no Eh... Pues no, no, no ¿Cómo te llamas? Max Max, vale Lo tengo, 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 tengo Lo tengo En la cadena SER A veces llegan cartas Venga, venga, venga Venga, que te pides Qué mal Quita la música Qué mal A mí no me haces así una sección, eh No, no, no A mí no me haces así Es el mejor poniendo títulos Que te pides a mí esto no, eh A mí el mejor poniendo títulos de España No me puede venir con A veces llegan cartas Tú, tú te debes a una Te debes a A una historia, coño Vale, lo tengo Te debes a una trayectoria Lo tengo, lo tengo, venga Venga, hasta en eso En la cadena SER Callaros, que lo estoy configurando Espera, espera Que tengo timbader En la cadena SER SER PISTOLAR SER PISTOLAR No está mal Bueno Pero no acaba, ¿no? Bueno Ya, ya, ya lo veo No estoy fino hoy No estás fino Bueno Título Espera SER PISTOLAR Título provisional Bueno, bueno Bien Denota una humildad Ya, venga Bueno, en esta sección de Epistolar Con correos colonizándola ¿Qué queríais comentar? A ver Ya estaba, ¿no? Ya se ha acabado, ¿no? Acércate al micro, Max Porque entre mascarilla y micro Chato Vale, ahora Os lo podéis quedar para usarlos Gracias ¿Qué puedo enviar con estos sobres? Pues mira, los pequeños una carta de hasta 20 gramos Ajá Y el grande una carta hasta 100 gramos Sí, es verdad Pero esto vale un dinero O sea, todo lo que está dando dinero ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto es el franqueo? Vamos a hablar entre gente que conoce ¿Cuánto es el franqueo? Cada año cambia Porque la vida sube Lo sé Ah, pero estos no cambian Pero estos no cambian Porque el sello es como universal Y aunque vaya pasando el tiempo Esto se mantiene Hostia, al que me dice Claro Oye, una cosa Esto es perenne Esto es perenne Esto es perenne Hasta 20 gramos Espérate, que por ahí voy Si tú metes, por ejemplo, un bistec Dentro de hasta 200 gramos Puede colar, ¿no? 100, 100 Puede colar ese papel ¿No es paquete? No ¿Cuándo es paquete? Para nosotros, si no llega a dos kilos No es paquete Este dato es importantísimo Importantísimo Hasta dos kilos no es paquete Puede llevar lo que sea Sí que te da que hay un tamaño máximo ¿Y si parece un paquete? No, no, puede parecer lo que quiera Si no pesa dos kilos no es paquete Dices Uy, uy, uy Qué profesional O sea, tú llevas un paquete Con forma de paquete Hasta Pero dices Tú lo ves Sí Y en tu mente dices Llevo un paquete Y tú llegas a correos Y correos Te dice Esto no es un paquete No Y es un problema casi ya conceptual Claro Que tú creas que es un paquete No lo es Tengo que tener mucha gente Cuando viene Diciéndole Mira, lo siento Pero no sabes Lo que estás hablando Claro Y a lo mejor te dice Quiero enviar este paquete Y tú dices Mmm Qué paquete Yo no veo ninguno aquí Esto no es un paquete Oye, es apasionante El mundo de correos No lo hubiera dicho nunca De verdad A mí me flipa Yo os lo digo en serio Yo una de las actividades Que ahora me gusta hacer Y la hago muy poco Debería hacerla más Es ir a entregar paquetes A correos Me gusta mucho Toda la parafernalia Que tenéis Los papeles Que hay que rellenar Sí, eh Ya no se rellenan papeles ¿No se rellenan papeles? Ya no se rellenan Hace mucho que no Claro, claro Bueno, ahora es todo informático Exacto Pero este tipo de cosas, ¿no? Eso parece paquete Pero no lo es Ya Este sobre Ya lo llevo Siempre hay sorpresas en cosas Siempre Siempre Me flipa, tío Bueno, pues hasta aquí Ser pistolar Título provisional Hay otro paquete Esto sí es paquete Esto es paquete Pero si me permitís Yo ya sé lo que es Lo veo Lo voy a guardar Hay otra cosa ¿Cómo que hay otra cosa? Hay otra cosa dentro Que no veo Pero Voy a poner la cabeza dentro No Hay una Ya Si lo digas Ya lo veo ¿En qué? No lo Lo que hay aquí dentro Pero eso Eso no es paquete Eso no es paquete Eso no es paquete Eso no es paquete Si es que yo estoy contigo Eso no es paquete Pero ¿Qué mierdas has puesto aquí? Bueno Lo tengo Lo veremos La semana que viene ¿Por qué? Yo estoy en este cuento Solo el pequeñito Que es Hay una semilla Pero la semilla es Aquí droga No es metafórica Es metafórica El tema es que No he tenido tiempo para Tenía otro regalo Que era más radiofónico Y más Que creo que os gustará más Sí Pero no he llegado el tiempo Llega hoy Ya Me falla mi propio servicio Ya, ya Me gusta mucho Max Bueno, lo saco Saco esta semilla De la que tú estás hablando, Max ¿No es moscada? ¿Qué es? Es un regalo para los dos Por eso hay dos partes Sí Y os lo voy a llegar igualmente Cuando llegue Para la semana que viene O el tema ¿Pero qué es? No lo ha visto nadie Ya, el futuro ¿Queréis que os lo diga? Sí Hombre, pero si no Bueno, si no La semana que viene Bueno, es un sintetizador de voz Para cambiar todas las voces En plan a bebé Pero si parece una nuez ¿Cómo va a ser un sintetizador de voz? No La promesa de un regalo La semilla Os siembro la semilla De un regalo futuro Este tío es la hostia No, no, no Este tío es la hostia Está Es como Es como el bocadillo de jamón Pero ya hay premium El que vale 14 euros El que me ofrecieron y no compré Este es el jabugo de los oyentes ¿Me estás diciendo que si planto eso Crece un sintetizador de voz? Sí Bueno, mira La mitad para ti Parece nuez moscada ¿Sabéis que la nuez moscada es droga? Sí ¿Lo sabíais esto? Que me enteré yo el otro día Oye, ¿esto crecería si lo plantara? No A ver, es un hueso de aguacate seco Ajá Que uso para hacer bisutería O sea que no ¿En serio? Sí Hostia, tío, tú vales para todo, ¿no? Muchas gracias Llevo una doble vida Soy el Trabajo en cordeos por la mañana Y por la tarde Aprendo mierdas que no sirven para nada O creo inventos que no sirven para nada O tengo muchos conocimientos de estos Que no sirven para nada Ya, ya, ya Pues Bienvenido a la familia Sí, señor Y nos guardamos el regalo de Max para la semana que viene Que yo presumo buena parte del público hoy presente también vendrá ¿Sabías que la nuez moscada es droga? No, no lo sabía, tío Que se ve que es droga Sí, pero ¿cómo hago droga? Pues que si te meten muchas drogas ¿Y qué te provoca? Cosas de droga Hombre Bueno ¿Alucinaciones? Flipamiento Yo qué sé, no lo he probado ¿En serio? Sí, sí Pues yo le doy bastante Pues que no lo escuchara en un podcast de Arturo Ah Puede ser Yo le doy bastante al molinillo cuando... Pero no hay Pero no te pases que igual luego la siesta viene de ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí Ostras Sí, sí La nuez moscada Deben ser grandes cantidades Claro, tío, claro Ah Un kilo, por ejemplo Un paquete Dos kilos Te va a caer un paquete Te van a caer dos kilos, ¿no? Primero viene la diarrea y luego la... Oh, la alucinación Oye, que nos avisen cuando quede poquito Porque hay que hacer el concierto de... Con solo una mirada ¿Vale? ¿Tres minutos quedan? Quedan tres minutos... ¿Qué? Me parece que... Para trabajar generosos, ¿no? Vamos a trabajar generosos Porque igual el concierto pediría también una preparación de Radio 5 Claro, claro Pues venga, vamos allá Los conciertos de Radio Clásica Hay que aclarar En qué emisora estamos de Radio Nacional, más que nada, ¿eh? Yo creo que esto sería... Igual es los 40 Radio 5 es todo noticias ¿Los 40 podría ser? No, hombre, no ¿No? No, hombre Pero que es una canción de Marta Sánchez No Que no es una... No es la Opus 37 de... O sea, no es música clásica Pero Marta Sánchez a veces hace colaboraciones Canta el himno de España Que se ha inventado la letra ella Es de Ole Ole Se ha inventado la letra del himno de España ¿Ponen Ole Ole en Radio 5? Puede ser, sí, sí Radio 5 es todo noticias Todo noticias, sí Entonces no es la de Radio Clásica Radio Clásica, vale Hame caso En Radio Clásica ponen... Vale Hola, de nuevo Hoy estamos trabajando bastante, ¿eh? Sí Primero en Viena Con concierto de Lollipop Sí, hoy estamos en... Y ahora estamos en Alcobendez En el auditorio de Alcobendez Hoy vamos a... Vamos a dar... Perdón, ¿a usted quién es? Porque siempre viene conmigo Y no sé quién es Yo soy el locutor oficial De la Voz Me llamo, Javier, buenas tardes ¿Qué te ha encantado? Yo trabajo aquí... Cristino Hace 15 años que estoy aquí También me parece raro que no me haya Yo comento las canciones ¿No le ha sorprendido mi nombre? ¿Eh? Cristino No, porque ya le conozco a usted Sí, hace 15 años que estoy aquí Pero no hay tantos Cristinos Bueno, pero yo me acostumbré, ¿eh? Yo me llamo Cristino Albiac Me pareció raro los dos primeros meses Pero ahora ya... Vale, vale Bueno Retengan este nombre Cristino Albiac Estamos en el auditorio internacional De música clásica Y también pop de Alcobendez Donde... De reciente creación Se construyó Se acabó en marzo Donde hoy van... Sí, sí Se construyó el Zendal Y el auditorio Las dos únicas obras Que se hacían en Modern... ¿Dónde? Cristino Cristino Hace el favor Que estoy hablando Donde hoy Vamos a dar paso A una pieza Quizá un tanto inusual Para la programación habitual De Radio Clásica Pero hoy En una excepción Experimental Experimental Yo la llamaría Experimental Tenemos con nosotros A un dúo a capela Llamados Los Capeli Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que van a interpretar la canción Con solo una palabra De ole ole Con solo una mirada, perdón Una versión compuesta por dos voces a capela Interpretada en dos voces a capela Con petaceta en boca Y nula preparación Hay que... Hay que... A destacar también que no se sabe en la letra Eso es lo que quería decir En un nuevo... En un nuevo género Destacar que no se han preparado De imbecilidad musical Del que son pioneros, ¿verdad? Como tal Vamos a disfrutarla Por favor Ahora entre ellos Van a decidir Qué cantidad de petacetas se meten Si se meten medio paquete O un paquete entero Los dejamos con los intérpretes Bueno, ¿cómo...? ¿Eh? Poco petaceta, mucho petaceta Yo creo que mucho petaceta Yo me metenía medio paquete Yo me metenía paquete entero Que estamos en... Hostia, pero a ver si te vas a ahogar, ¿eh? Estamos en la radio Te están deliberando cuando... Tomás por culo No, no, joder A veces te están dilucidando Sorprende el lenguaje soed, ¿no? De estos dos intérpretes Vamos a tener otra oportunidad como esta Es verdad, a la mierda Manolo Tira para adentro Venga, tomás por culo Con solo una mirada Con solo una palabra Me puede decir Me puede decir Cosas que hacer Desde el inicio Con solo una mirada Con solo una palabra Uy, uy, uy Me aplaques Me aplaques Eh, Manolo Dejo la música Y hasta aquí el concierto de petacetas Ha sido impresionante Nadie sabe nada Casi una década Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes brillar Me puedes desbloquear Me puedes convencer Suscríbete a Nadie sabe nada Con solo una llamada Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 12 del mediodía Cadena SER La radio